Me fascinas por fuera y por dentro Me provocas ternura y deseo Me convences, me haces agua, me haces viento Y aunque quiero no te encuentro ni un defecto Así me decías, también me decías Solo tienes algo parecido al egoísmo Tu maldito terror al compromiso Ese estúpido miedo de estar bien conmigo Eres casi perfecto pero no Solamente te falta sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto pero no Eres alegre, valiente, amo tu voz, tu olor Tus besos son lo mejor Pero qué lástima que para el amor Y luego me decías Aquí sigo contigo Esperando a que un día Todo sea distinto Que de pronto sea yo tu prioridad Y le cuentes de lo nuestro a los demás Eres casi perfecto pero no Solamente te falta sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó La vida te eligió y de todo te dio Aunque mi humilde opinión Te puso chiquito el corazón Eres casi perfecto el corazón Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Solamente te falta sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas las palabras que me dices en la cama Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto pero no Eres alegre, valiente, amo tu voz, tu olor Tus besos son lo mejor Pero qué lástima que para el amor Sea su perdedor Y que fueran ciertas las palabras que me dices de lo mismo Y que Campbell, la vida te hará